Viajar por el mundo, conocer nuevas experiencias y aprender inglés son las metas que se fijó Francisca cuando conoció la posibilidad de viajar al extranjero gracias a una pasantía Corfo. Mi profesora de inglés nos viene diciendo desde hace varios años, cuando yo estaba en octavo, y yo dije, ah, ya me entusiasmé y me empecé a preparar desde octavo. Y, no sé, subí mis promedios en inglés, mis promedios generales, para poder tener la oportunidad de postular esta increíble beca. Yo creo que en parte su sueño de poder salir, conocer otra cultura, yo creo que le va a abrir muchas puertas, o sea, yo creo que para ella todavía no lo ha sopesado en lo que le va a suceder. Ella, junto a otros estudiantes de enseñanza media de la Araucanía, fueron beneficiados con el programa Pingüino Sin Frontera, el cual financia una pasantía de seis meses en Nueva Zelanda. Esta beca incorpora, ¿no es cierto?, digamos el estudio, todo lo que se refiere al arancel en los colegios de destino. Ellos van a vivir con familias neozelandesas y van a participar entonces activamente en esta sociedad, digamos, distinta a la chilena, y van a recibir una ayuda mensual para gastos básicos que ellos tienen que tener, transporte, en fin. Bueno, entusiasmado, ansioso más que nada, esperar, espero que me vaya bien y todo. Y bueno, también aprovechar esta oportunidad para conocer un sistema nuevo, personas nuevas y desarrollar mi inglés. Viaje que entregará una formación integral e innovadora, mejorando su dominio del inglés y capital sociocultural, siendo ubicados en colegios de habla inglesa. Este ha sido mi sueño, o sea, viajar por el mundo, conocer distintas personas, y con esta oportunidad dije, ay, bueno, si quedo, quedo, si no, no, pero quedé. Y estoy muy emocionada por conocer otra realidad, dominar el idioma, que el inglés es un idioma que sirve mundialmente. El inglés es el idioma universal y por lo tanto cualquier persona que pueda manejar en forma adecuada el idioma va a tener mejores posibilidades también, tanto en el desarrollo de estudios de posgrado, como también en el mercado del trabajo. Experiencia que de seguro cambiará sus vidas para siempre, formando parte de la sociedad neozelandesa entre enero y julio de 2017, oportunidad de expandir sus horizontes y que los convertirá en pingüinos sin frontera.